Mi gente bonita, espero que estén teniendo un excelente día. Gracias por darle click a este vídeo y que juntos podamos disfrutar de esto. Oigan, el día de hoy ando con mi camiseta de Día de Muertos y es que justamente como andamos en toda esta temática de cercanos a la fecha de Día de Muertos, de Halloween, pues resulta y pasa que en la Ciudad de México se lleva a cabo esta marcha zombie. Así que discúlpenme, pero no paran en la Ciudad de México con todos los eventos que hay, marcha de alebrijes, ahora marcha de zombie, mejor dicho de todo y viene también la de las Catrinas. Bueno, hay muchos eventos en la Ciudad de México y en México en general, así que quiero que me acompañen a disfrutar de esta marcha y ver cómo se llevó. La gente le encantan estos temas. Como siempre, les dejaré por aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo al vídeo original, al igual que dejen su amor con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, acompáñenme a ver qué fue lo que sucedió, cómo se llevó a cabo esto. Primero, mucha gente, debo decir. ¡Oh, mírenla! Una zombie bailarina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mira! El niño también ahí tocando el tambor. ¡Oh, eso fue justo ahí cerquita del Palacio de Bellas Artes! ¡Yo estuve ahí hace poco! Así que si no he venido a ver los videos, vayan y véanlos de cuando estuve en México. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira! ¡Muchos maquillajes diversos! ¡Máscara! ¡Muchos maquillajes diversos! ¡Guau! ¡No inventes! ¡No! ¡El cerebro afuera! ¡El payaso con Keto! ¡No! ¿Qué? ¿Con cien o por qué? ¡Tremendo machete! Este que está comiendo sin cerebro ¡No! ¡No! Caracterización completa con actuación y todo ¡No! ¡No! ¡No le escuchaste! ¿Qué es eso? ¡Es que está comiendo supuestamente! ¡Una parte! ¡Una parte! ¡Guau! ¡No le escuchaste! ¡No le escuchaste! ¡No le escuchaste! ¿Y este que es un pedazo de lenguaje? ¡No le escuchaste! ¡Ah! ¿Los niños? ¡Ay no! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Se ven muy reales algunos, de verdad ¡Ay no! Por favor... ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! No puedo creer que a los niños les guste esto tanto, ¿por qué? ¿No les debería dar miedo? El chapulí, uy, ¿y este qué? Me acuerda de Predador Con sonido y tal Viene el sonido, ay no Los niños súper felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! Y ellos como, así Son como monjes o algo así Y la niña no se asusta Es lo que más me causa impresión Y la niña está pequeña Como no, ¿sus qué? ¿Uno o dos años? ¡No lo inventen! No, pero es que hay gente que se lo tomó con toda, ¿eh? No, pero no, pero no, pero no, no lo inventen Víratelo sí, sí es nuestro ¿Te vas con nosotros? ¿Es nuestro? Michael Jackson Pero Michael Jackson no está zombie en esta oportunidad Wow, estoy impresionada de la cantidad de gente, de la diversidad Estoy sin palabras, por muchas razones Primero porque de verdad, no sé, me cuesta un poco entender cómo a la gente le gusta Tanto este tema de los zombies, los monstruos y las cosas que les generan mucho miedo Y son tétricas y cosas así Lo digo porque a mí personalmente no me llama mucho la atención Honestamente cuando era pequeña y me disfrazaba de algo Siempre era como de ángel, de princesa De no sé qué, de blanca nieve No sé, de cualquier cosa súper dulce y tierna de la vida Y nunca me llamó la atención de así, de todo este tema de los zombies Y de hecho no consumo ese contenido No veo, por ejemplo, Walking Dead y todas esas series o programas o películas Que tengan que ver con zombies o con fantasmas y con cuestiones de terror y eso No lo disfruto O sea, no me gusta, honestamente Entonces es muy respetable los gustos de cada quien Veo que a mucha gente le gusta Vi a mucha gente en familia Vi muchos niños que no estaban asustados O sea, eso me pareció impresionante Porque un niño de... Bueno, un niño que ya digamos razones 8 o 10 años se lo entiende Ok, todo esto es falso, es un disfraz Pero los niños pequeños Ellos no lo entienden Y ahí habían niños pequeños y como Ah, súper tranquilos, súper relajados Entonces, bueno, interesante La idea es que lo vivan, que lo gocen Y que justamente la Ciudad de México haya organizado este tipo de eventos Para que la gente pueda convivir, hacer su marcha Y pues estar en su flow Porque si les gusta, pues qué chévere y qué bonito Y se veía muy organizada Realmente muy organizada, muy bien hecha Con la participación de muchas personas O sea, estoy viendo y está así Con música, con color, diversidad No sé, muy chévere, muy interesante La verdad es que no lo había visto No sé si en los años pasados Se ha dado este tipo de marchas No tenía conocimiento de esto Pero miren, vean ustedes México nos sigue sorprendiendo Con tantas cosas que organizan y hacen Así que cuéntenme si a ustedes les gusta Este tipo de disfraces Y de contenido De los zombies y los monstruos Y todo eso Porque como les digo Pues no es que me dé miedo Simplemente no lo disfruto O sea, por ejemplo Ir a una marcha de estas yo diría Digo, wow, interesante El trabajo que le ponen en el maquillaje En la actuación En meterse en el personaje La ropa Súper chévere O sea, de admirar Pero digamos ya ver películas Y eso sí como que digo No, no lo estoy disfrutando Entonces para qué Pero ir a una marcha de estas Sí, sería interesante Sería chévere Así que mis queridos Cuéntenme si ustedes han participado De algo así Si les gusta todo este tipo de cosas Déjenmelo saber aquí en los comentarios Y recuerden que si me quieren apoyar Lo pueden hacer por medio de ese like Que se suscriban a mi canal Y activen la campanita Recuerden que los espero En mis otras redes sociales Mi frase favorita ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito